de la ciudad de la ciudad de de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en vías de hacer una nueva ley general ahorita existe una ley federal y bueno, uno de los planteamientos justamente es que las leyes federales solamente sirven para las dependencias federales mientras que una ley general es como el gran paraguas que funciona para todo el país, para todas las dependencias de los tres niveles de gobierno y entonces ver cómo echar a andar todos los mecanismos en los diferentes estados y realmente dar una atención y protección a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas que reciban algún tipo de agravio es interesante muy interesante decir que estas mesas se han estado realizando en diferentes partes del país para el intercambio con periodistas y personas defensoras de los diferentes rumbos del país para dar propuestas a esta iniciativa de ley que todavía no está redactada, digamoslo así sino irla conformando se supone que esa es la idea sin embargo sin embargo el día de ayer bueno pues la linda orden del día que se había hecho desde la federación pues fue reventada por decirlo de alguna manera porque el foro se convirtió en protesta en protesta seria protesta por la serie de agravios que hay en el estado de Morelos de parte de diversas autoridades tanto del estado como de municipios de parte de policías en fin todos los agravios que tenemos esto bueno pues creo que y habiéndole dado seguimiento a los de otros estados pues creo que ha sido el más fuerte en ese sentido en romper esta dinámica que estaban teniendo estos diálogos porque las circunstancias aquí aunque a veces no trasciendan a la población pues son muy difíciles tanto para el ejercicio periodístico como para la defensa de derechos humanos las cosas no están nada fáciles las disculpas porque si hubo así como disculpas de parte de quien está representando al gobierno del estado que es el subsecretario Mauricio pues se quedan cortas y no resuelven en la situación estuvo un rato el fiscal el día de ayer hoy no hoy nada más tiene una representante hay representantes de la Secretaría de Seguridad Pública hay otros representantes y entonces tampoco se le dio el nivel de importancia que tendría que tener este foro con tener titulares ¿no? salvo el fiscal que estuvo un rato y bueno pues las cosas no están fáciles las cosas el día de hoy incluso volvió a haber una denuncia muy fuerte sobre policías que sometieron a un periodista que estaba cubriendo un hecho de violencia en una zona del estado y que fue esposado y sobajado por policías locales pero que además refieren quienes lo acaban de denunciar que la responsable del mecanismo de parte del gobierno del estado se negó a que este compañero periodista fuera digamos dado de alta en el mecanismo para su protección así las cosas bueno yo creo que es algo que hemos insistido muchas veces quienes somos personas defensoras de derechos humanos quienes somos periodistas yo soy de las que soy ambas cosas en que este no es un asunto de gremios o de grupos este es un asunto social la libertad de expresión es un asunto que está íntimamente relacionado con el derecho a la información de toda la sociedad y pues los derechos humanos que se defienden no son derechos humanos personales son derechos humanos que tienen que ver con la comunidad con la población en términos generales el derecho al territorio el derecho a un medio ambiente sano el derecho a la seguridad el derecho a la vivienda el derecho al agua todo ese tipo de derechos que tenemos incluyendo los derechos a vivir vidas libres de violencia así las cosas yo creo que vale la pena que por ahí busquen busquen las grabaciones Carlos Grito el delegado federal aquí en el Estado de Morelos en su Facebook transmite en vivo transmitió en vivo la sesión de ayer y ahorita se está transmitiendo en vivo la de hoy se supone que termina a las 3 de la tarde y yo creo que toda la sociedad debería estar informada de todo lo que aquí se dijo y lo que se está diciendo y lo que se va a decir tenemos que hacer algo para cambiar esta situación depende de todas de todos de todos radio radio CC por Antarctica Films Argentina